¡Gracias! A continuación venía la serie más mediática, J.C. Carroll, contra una Paula Palomares que recibía el apoyo de su hija y de su marido, el ex jugador Lucas Victoriano. La jugadora se inspiró al final de la serie con 15 puntos insuficientes ante los 20 de un entonado J.C. Carroll. La tercera eliminatoria enfrentaba a los dos Alex del concurso, Mumbrú, por parte del dominio Bilbao Aske, Diabrines, por parte del FC Barcelona Lhasa. Y fue el hombre de negro el que pasó a semifinales tras vencer 14 a 9. La última de las series de cuartos de final enfrentaban a un arropado Sasu Salim contra Dreidiner, doble campeón del concurso de triples de la Lega. Sin embargo, fue el finlandés el que pasó a semifinales tras vencer 12 a 16. A continuación, en las semifinales, los cuatro participantes no defraudaron. En la primera de ellas, Alex Mumbrú y Jesse Carroll fueron parejos durante cuatro carros, pero el escolta del Real Madrid aprezó al final para vencer 22 a 18. El otro finalista saldría de otra semifinal muy competida. Malet y Salim establecieron un duelo de cañoneros hasta el último tiro. El base del Fiat Juventud se acabaría llevando el gato al agua tras vencer 19 a 16. No se esperaba una final apasionante. En un concurso increchendo, el título se acabaría decidiendo en el último tiro. Malet estuvo muy inspirado en su serie y acabó con 20 puntos. Todo un reto para Jesse Carroll. El escolta del Real Madrid aceptó encantado el desafío, aunque no comenzó muy bien. Se empezó a entrenar a partir del tercer carro y acabó donde quería, con el tiro ganador en sus manos. Tras empatar los 20 de Demon Malet, el balón tricolor podía sellar y, de hecho, selló el primer título de campeón de concurso de triples para Jesse Carroll. 20 puntos en la primera serie, 22 en semifinales y 22 en la final coronaron al mejor de la competición.